Hola, mi nombre es Brenda Vicenta Chabajay Méndez, tengo 23 años de edad, soy originaria de San Pedro de la Laguna, de una cultura chutujil. Mi sueño es ser enfermera profesional, ayudar a los de mi comunidad y a mi familia, brindándoles un servicio de atención. Ya que en nuestra comunidad no contamos con universidades, entonces yo tengo que viajar a otras comunidades para poder estudiar. Ha sido un reto para mí porque también tengo que dejar a mi familia. Estoy muy agradecida con Brian porque a través de la tienda That's Maya me ayuda y también a ustedes. Muchas gracias por la compra que realizan ya que me están ayudando a seguir con mis estudios.